El zorro y el cuervo Un zorro se paseaba por el bosque. Malos tiempos son los modernos, se decía. Laguineros endejados, hombres provistos de ciertos tubos largos que escupen fuego por la boca, con tremendo estampido, unos pedazos de plomo enrojecido, perros que saltan encima sin respeto alguno, en resumen, el mundo al revés.